Bueno, de alguna manera quisimos compartir un poco lo que viene desarrollando Malarwe concibiendo a la accesibilidad en el turismo no tan solo como un derecho o un deber sino también como la posibilidad de captar a posibles turistas potenciales que tienen alguna diversidad funcional. En Malarwe se está llevando a cabo este programa que se llama Malarwe se adapta la accesibilidad no es una rampa y bueno, en torno a esto se está realizando una capacitación justamente con un plan de acción y a la vez un programa de sensibilización para recibir a aquel turista a la hora de llegar a un destino tan importante como es el sur mandocino. La fundamentación es justamente estar preparado para recibir a esta persona no tan solo en la infraestructura que quizás a veces lleva un poco más de tiempo en cada municipio y dependerá sino también cómo recibir sensibilizando a esta persona los puntos que hay que tener en cuenta porque a veces nos encontramos que llega una persona con diversidad funcional y el informador turístico no sabe cómo tratar o está impedido. ¿A quién está dirigida esta capacitación? Informadores del turismo y aquella persona que está interesada en este tipo de tópicos.